Este es el snack más fácil y rápido del mundo. Gente con solo 3 ingredientes harás esta delicia en tu casa y hará las delicias de todos. Para empezar necesitaremos 300 gramos de muzarella. El mío ya está rallado aquí. Agreguemos también 3 cucharadas de maicena. Un huevo. Mira lo fáciles que somos. Ahora vamos a mezclar todo muy bien. Cuéntame si conoces esta receta o si alguna vez la has hecho. Y también dime desde dónde estás viendo este video para poder saludarte en el próximo video. Después de amasarlo bien, gente, se formará esta masa, miren. Muy suave ahora vamos a darle forma al rectángulo así. Para que nuestros snacks sean todos del mismo tamaño, hagamos un corte en el medio. Luego en el medio otra vez y de este lado también aquí en el medio. Por este lado también haremos lo mismo. Lo cortamos por la mitad, otra vez por la mitad y otra vez por la mitad. Yo lo hago así porque todas nuestras pelotas, todos nuestros snacks, se quedan ahí del mismo tamaño. Ahora solo es cuestión de cogerlo y hacerlo así. Va a quedar así, gente. La verdad, si no es fácil hacer esta delicia. Hoy puedes ir a la cocina y te aseguro que no tardarás ni 7 minutos en terminar esta receta. Ahora en una sartén añadiremos Petróleo Para nosotros para freír nuestra salazón. Y si te está gustando el video, no olvides compartirlo con todos tus amigos para ayudarnos. Así siempre estarás al tanto de las novedades que publicamos aquí todos los días. ¡Gracias! 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 Chicos, miren lo deliciosos que quedaron nuestros dumplings diciendo la verdad si no es toda una presentación para una visita. O incluso para los niños, e incluso para ti también. Cuéntame qué te parece esta receta súper fácil. Gente pides tantas recetas práctico como este. Así que dime lo que piensas. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos mañana y adiós.